Buenos días, mi nombre es el doctor Víctor Luján Aro, coordinador de la catedral de odontología del subsede del Alto. Estamos muy alegres y conformes por las actividades que se están realizando conforme al aniversario de los 25 años de la gran familia del UNITEPC a nivel nacional. Es por esa razón que nosotros nos sentimos muy alegres y participar obviamente en este tipo de actividades hoy en día, que es el encuentro deportivo entre ambas sedes acá en la ciudad de La Paz. Lo importante acá va a ser socializar, conocernos entre obviamente la parte administrativa como también los estudiantes, que socialicen y que pues compartan ese brazo grande que tiene esta gran familia universitaria. Bueno, las actividades son demasiado gratas, por ejemplo el día comenzamos ya con la actividad deportiva, esta noche tenemos la serenata respectiva de la universidad en una discoteca aquí en la ciudad, en el centro. Obviamente están también cordialmente invitados ambas sedes y luego la actividad deportiva de ping pong que mañana también se va a llevar a cabo.